Hoy, 16 de abril del 2016, Alejandro y Virginia nos invitan a compartir un día especial, un día de sentimientos encontrados para decirnos que se aman y que quieren construir juntos sus vidas, unidos por el matrimonio, haciéndonos testigos de su unión, de ese amor tan grande que durante años han mimado. Hoy quiero deciros que estamos felices, que al igual que vosotros, yo también soñé con este día, y que no puedo estar más orgullosa de vosotros, de lo que sois, dos grandes personas. Y es la verdad, querer así es un pecado, bárgame y Dios, que me perdone el Santo Padre, pero yo no sé vivir si no te tengo y a mí verás. Y es la verdad, que quererte más no puedo, y el pensar no me da miedo. Tú no te vayas y equivocas, y es tanto lo que te quiero, que no lo podrías. Quiero que me besen y a mi diablo decirte que te amo, y háblame bajito, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me besen, que nadie se entere en lo que nos amamos. Ella, Regina, es auténtica, inteligente, cercana, bondadosa, atenta. De esas personas especiales que existen, pero que son difíciles de encontrar. Él, mi hermano, con el que crecí he visto convertirse en el hombre que soy, noble, generoso y bueno donde los haya, entre muchas otras cualidades, me siento tremendamente orgullosa de él. Y no lo digo porque sea mi hermano, porque él no es solo mi sangre, sino también mi amigo. Con él he compartido todos y cada uno de mis éxitos y fracasos. Y siempre he permanecido fiel e incondicional a mi nada por pasar a lo que pasara. Mi amor por eso es indestructible e indescriptible. La mirada y un reflejo de tu aroma, pequeña cosa, yo te daré, la fe que mueve montañas y el sentimiento más puro. Quiero que me besen, quiero que me besen y a media voz decirte que te amo. Y háblame bajito, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me besen, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me besen, que nadie se entere en lo que nos amamos. Quiero que me besen, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me besen, que nadie se entere en lo que nos contamos.